Nos habéis preguntado por Avellano y os voy a contar un poquito le traigo aquí un poco para que juzguéis vosotros mismos vosotras mismas, luego me decís como le veis no sé lo que va a pasar, porque sigue muy delicada esa luz entonces he traído unos trocitos de manzana unos bizcochitos que les gustan mucho y bueno, ya sabéis que la dieta no tiene nada que ver con pan pero sí que es verdad que yo compro pan cuando me voy siempre al supermercado para darles a veces trocitos de pan que les gusta mucho, miráis a ver y vamos a ver cómo está, le hemos tenido que traer aquí sabéis que tenemos un problema grave de espacio este es el único sitio en el que hay un poco de verde porque tenemos una mezcla de maquinaria y cosas está todo horrible, pero un poco para que ocultar es lo que hay y la estamos dejando aquí por el día para que esté más tranquilo y paste y bueno, vamos a verle y aquí podéis ver el menú que le dejamos para que coma y para que beba agua aquí tenemos su agüita y cubo con hierba una sopa esto es un poco de remolacha hola hola a todas hola hola chicas esto es una sopa que le da un poco de sabor para que estimule que beba agua porque no bebe agua y esta es la papilla que bueno, podéis ver que la mitad la ha tirado pero la papilla de hoy del desayuno pues prácticamente se la ha comido entera lo cual es maravilloso hola hola cuántas mascaras cuántas mascaras no, te he traído una cosa para que la gente vea cómo estás manzana 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 te he traído bizcochitos también ¿quieres un bizcochito? un bizcochito también me la echara qué feliz un bizcochito manzana bueno, os cuento está mejor como podéis ver está mejor sí que es verdad que le está costando un montón está con un antibiótico porque tenía un poco de infección es muy delicado ya no los que le conocéis pues él llevó unas condiciones pésimas con piroplasmosis que es una enfermedad terrible que transmite las garrapatas es muy delicado de salud de hecho sabéis que le pasamos suero intravenoso y le estábamos poniendo medicación intravenosa también y hemos tenido que parar porque se le hizo un poco de flevitis que es un poco de inflamación, infección en las jugulares ahora le estamos pinchando el antibiótico también se le está inflamando es de verdad que es es un caballo muy delicado y muy complicado pero bueno, lo importante es que poquito a poco está mejor oye, te he dejado esto, para el final esto le gusta mucho esto es como un caramelo para un niño le puedes dar un poquito, muy poquito, como premio pero no forma parte de su dieta, pero la verdad es que les gusta muchísimo, nos van a reñir como te vean comiendo pan, si lo ve Patricia nos va a echar la boca, te quiero mucho, es un bizcocho, es lo malo de que haya comido pan, que ahora el bizcocho pero no lo quiere, y manzana, por esto nos dejamos el párpado último, se le notan montones la mirada, tenía la mirada súper triste y perdida, que es que no hay más pan, no hay más pan, pero eso es lo que tenemos, manzana, te vas a poner bueno, te vas a poner bueno, te vas a poner bueno, dale un besito, a ti, a ti, te vas a poner bueno, mi amor, eh, claro que se va a poner bueno avellano, te das cuenta que el bizcochito, que pena, ojo, 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 por qué, si, eres muy bruto, eres muy bruto, si, yo también te lo quiero, si, 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 me has hecho daño, me has hecho daño la nariz, eh, sí, 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 mamá, sí, 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 me vas a poner bueno, mamá, guapo. ¡Gracias! ¡Gracias!